¿Qué pasa con el comando? ¿Qué pasa con el comando? Y Montaño tiene un proceso inflamatorio que está cediendo y bueno, cuando esté Johnny en el mejor momento y no pone en riesgo su futura salud física, jugará y jugaremos diferente. Somos un equipo equilibrado, serio atrás, responsable y adelante tenemos gol. Así que hasta ahora eso es lo que hay y nos vamos a manejar por el camino del triunfo. Si nosotros queremos regresar al juego pícaro, al juego que se pretendió, que todos dijeron que yo prometí, eso es... Hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo en el cual se está madurando una idea. Alianza viene jugando hace mucho tiempo de otra manera y mi influencia se va a ver en algún momento.